Vamos a jugar a la piña y el coco Mentira, seguimos Vamos a jugar a la piña y el coco Vamos a jugar a la piña y el coco Vamos a jugar a la piña y el coco Tú no me hablas ni yo tampoco Vamos a jugar a la piña y el coco Tú no me hablas ni yo tampoco Vamos a jugar a la piña y el coco Tú no me hablas ni yo tampoco Vamos a jugar a la piña y el coco Mentira, seguimos Mentira, seguimos Mentira, seguimos